Desaparecidos, el gran ladrón de trenes. El 15 de abril de 1964, Ronald Biggs fue sentenciado a 30 años de prisión por su participación en el robo de más de 2 millones y medio de libras de un tren correo británico. Era el botín más grande de la historia y apareció en los titulares de todo el mundo. Biggs fue internado en Buensworth, una de las prisiones de máxima seguridad de Gran Bretaña. Pero 17 meses después, el 8 de julio de 1965, organizó una audaz fuga y desapareció sin dejar rastro. Ronald Biggs nació en Londres el 8 de agosto de 1929. En 1940, cuando tenía 11 años, fue evacuado de casa de sus padres a una zona rural del sudeste de Inglaterra, lejos de los duros ataques aéreos alemanes. Pero odiaba el campo y se portaba tan mal que sus tutores lo enviaron de vuelta a Londres en 1942. Allí desempeñó trabajos de poca importancia, pero no aguantaba más que unos meses y a veces unas cuantas semanas. Uno de esos empleos fue en una fábrica de recambios para aviación. En abril de 1947, Biggs se alistó en la Fuerza Aérea Británica. Pero no le gustaba la disciplina, desertó y luego fue expulsado de forma deshonrosa. Empezó a cometer delitos menores que lo condujeron inevitablemente a prisión. Allí hizo amistad con otro interno, Bruce Reynolds, un hombre que impactó profundamente en Biggs. Cuando fue puesto en libertad, Biggs reanudó sus actividades delictivas y enseguida volvió a prisión. Pasó los 14 años siguientes entrando y saliendo de varias prisiones, incluyendo la de Dartmouth, una de las instituciones penales más lejanas y severas de Gran Bretaña. Más tarde, en el verano de 1963, se reencontró en Londres con su viejo amigo Bruce Reynolds, en el elegante distrito de Chelsea. Reynolds le prometió 45.000 libras si se unía a un grupo que planeaba robar un tren correo. Era una proposición que no podía rechazar. El robo estaba previsto para la madrugada del 8 de agosto. Tres días antes se había celebrado una fiesta nacional y los bancos de todo el país enviarían a Londres grandes cantidades de dinero en los trenes correo. El tren elegido por Reynolds provenía de Glasgow, Escocia. Dos días antes del robo, los 16 ladrones se instalaron en una granja vacía, a unos 32 kilómetros del punto donde planeaban asaltar el tren. A medianoche del 8 de agosto, el tren partió de Carlysell, en el norte de Inglaterra, y se dirigió a Londres. El tren constaba de 12 vagones, 11 de los cuales transportaban el correo. En el decimosegundo, conocido como el vagón de envíos de gran valor, viajaban 128 bolsas de billetes de banco usados. Estaba situado justo detrás de la locomotora. A las 3 de la madrugada, el tren estaba solo a media hora de Londres, y el conductor Jack Mills vio que un semáforo estaba en rojo. Detuvo el tren y el carbonero David Whitby saltó de la cabina para descubrir por qué el semáforo estaba en rojo. Dos atracadores lo atraparon y lo esposaron. Mientras tanto, obligaron a Mills a llevar el tren hasta un puente. Otros miembros de la banda, vestidos con lo que parecían uniformes del ejército, estaban esperando con un vehículo militar. Tan pronto como el tren paró, la banda rompió las ventanas del vagón que transportaba los valores y empezó a bajar las sacas de correo llenas de dinero. Solo tenían 15 minutos. Consiguieron cargar 120 bolsas. Había ocho más, pero sabían que cualquier retraso sería peligroso. En cuanto regresaron a la granja, contaron el dinero, lo que les llevó horas. Su botín se elevaba a 2.600.000 libras. Era una impresionante cantidad de dinero. La parte de Vic se ascendía a 147.000 libras. En cuanto se dio la voz de alarma, la policía se personó en el lugar del robo, pero no encontraron ninguna pista. Tan pronto como se calculó la cuantía del botín, se afanaron en atrapar a los criminales. Anunciaron públicamente que iban a registrar cada uno de los edificios dentro de un radio de 50 kilómetros desde el punto donde había sido detenido el tren. Esperaban asustar a la banda y que salieran de su escondrijo. Y acertaron. En cuanto Vic y sus compañeros oyeron que la policía se acercaba, abandonaron la granja y se fueron a Londres. Pero el 12 de agosto, cuatro días después del robo, un lugareño informó que la granja parecía haber sido abandonada apresuradamente y que un vehículo que parecía un camión del ejército estaba aparcado en un cobertizo. Cuando la policía registró la granja, encontraron las sacas de correo vacías. También encontraron las huellas digitales de la banda por todos lados. La mayoría de ellos eran delincuentes conocidos. La prensa se dirigió al lugar y observó cómo la policía retiraba los vehículos que creían habían sido utilizados en el robo. Poco después, arrestaron a la banda. La primera detención tuvo lugar en el centro de veraneo de Bornemouth, en la costa sur, solo seis días después del robo. Seguidamente fueron arrestados 12 de los 16 hombres, incluyendo a Vicks. Fueron identificados por las huellas digitales halladas en la granja. Sabía que con su pasado criminal se enfrentaba a una larga condena y que solo había una salida. El juicio de la banda británica, conocidos en todo el mundo como los grandes ladrones del tren, comenzó el 20 de enero de 1964. Las pruebas forenses en contra de ellos eran abrumadoras. Fueron declarados culpables y sentenciados a 20 y 30 años. Solo se recuperaron 300.000 libras. Vicks fue sentenciado a 30 años. El juez lo describió como mentiroso, hábil y falso, y lo acusó de cometer perjurio repetidamente durante el juicio. Vicks apeló la sentencia por su severidad, pero fue desestimada. Cumplió condena en Wandsworth, una de las prisiones más severas y seguras de Gran Bretaña. Fuera donde fuera, Vicks siempre iba acompañado de dos guardias. Las autoridades estaban decididas a no dejar que se les escapara de las manos. Pero el 8 de julio de 1965, en pleno día, Vicks se fugó. Durante la hora del ejercicio saltó la pared trepando por una escalera de cuerda que le lanzaron sus cómplices desde el exterior. Cayó sobre un camión que lo esperaba, se subió a un automóvil y se alejó a toda prisa. Se escondió en varios lugares, incluyendo el refinado centro de veraneo en Bognor-Rixen, en la costa sur. A pesar de sus esfuerzos, la policía no lograba encontrarlo. En octubre, Vicks viajó a Amberes, Bélgica, cruzando el Canal de la Mancha. Estuvo escondido 36 horas bajo los sacos que transportaba el carguero. Desde allí fue hacia París, donde se ocultó en un apartamento. Hasta entonces, Vicks había gastado 55.000 libras en su huida, casi un tercio de su botín del gran robo del tren. Se preguntaba cuánto tiempo duraría el resto. Se gastó una buena parte en cirugía plástica, ya que sabía que no podía arriesgarse a ser reconocido. Cuando su esposa Charmaine se reunió con él en Navidad, le sorprendió su aspecto. Más tarde, Vicks huyó a Australia y llegó a Sidney a finales de diciembre de 1965. Charmaine regresó a Londres para ocuparse de sus dos hijos. La policía británica todavía no tenía idea del paradero de Vicks. Había desaparecido sin dejar rastro. Aunque la cirugía plástica había cambiado su apariencia, Vicks sabía que nunca estaría seguro. Mientras tomaba el sol en las playas de Sidney, su esposa le enviaba dinero por correo desde Londres, escondido entre las páginas de unas revistas. Finalmente se reunió con él y llegó con sus dos hijos en junio de 1966. Llevaba consigo 7.000 libras. Era todo lo que quedaba de las ganancias del robo del tren. En la primavera de 1967, Vicks recibió una carta anónima de Inglaterra advirtiéndole de que la policía le seguía la pista. Vicks y su familia se mudaron a Melbourne. Cambió su nombre por el de Terry Cook y consiguió un empleo de carpintero en el aeropuerto. A medida que el tiempo pasaba, Vicks empezó a relajarse en su nueva casa de los suburbios de Melbourne. Parecía que las cosas se habían calmado. Pero el 16 de octubre de 1969, la televisión australiana emitió un reportaje sobre el gran robo del tren, donde aparecía una foto de Vicks. No tenía más elección que huir otra vez, dejando a su esposa sola frente a las autoridades. Al día siguiente, la policía llegó a su casa. Charmaine fue detenida e interrogada, pero se negó a hablar y tuvieron que dejarla en libertad. Mientras tanto, guiándose por los informes de docenas de testigos, la policía de Melbourne emprendió la búsqueda de Vicks por toda la ciudad. Pero fue en vano. No había señales de él. Algunos reportajes de prensa retrataron a Vicks como una figura romántica. Eso molestaba enormemente al superintendente Jim Milner, que estaba a cargo del caso. El perdedor siempre tiene la compasión de gran parte de la comunidad australiana. Pero también hay las personas juiciosas en esta comunidad y hemos tenido una magnífica respuesta de ellos. han servido a entender por los periódicos y la televisión qué clase de persona es ese tipo. Pero la policía australiana no lo encontraba. Iba de camino a Sudamérica y llegó a Río de Janeiro, Brasil, el 11 de marzo de 1970. Vicks se adaptó enseguida y realizaba trabajos eventuales aquí y allá. Pero le costaba llegar a fin de mes. Su parte del botín se había acabado hacía tiempo. Por eso, cuando un viejo amigo de Inglaterra entró en contacto con él y le dijo que debía vender su historia al Daily Express, un periódico británico, aceptó rápidamente. Aunque esto revelaría su escondite al mundo, no pensaba que la policía pudiera cogerle en Brasil. Pero estaba equivocado. El 1 de febrero de 1974, el fugitivo ladrón de trenes, Ronnie Vicks, fue localizado en un hotel de Río y el detective británico Jack Slipper lo arrestó inmediatamente. Los ejecutivos del Daily Express, el periódico al que Vicks había vendido su historia, habían alertado a Scott Lanyard ya que la ley les obligaba a hacerlo. Vicks estaba con uno de los reporteros cuando fue arrestado. Jack Slipper, que había perseguido a Vicks durante años, describe el momento de la captura. Habíamos confirmado previamente en qué habitación estaba y entonces llamé a la policía local. Me acompañaba el cónsul británico y entramos en la habitación. Vicks estaba sentado en el suelo vestido con unas bermudas, con las piernas cruzadas y creo que me reconoció inmediatamente porque vi cómo tragaba saliva. Sin embargo, cuando llevó a Vicks a la comisaría central de la policía, Slipper recibió una sorprendente noticia. Vicks tenía una novia brasileña llamada Raimunda y estaba embarazada. Según una ley brasileña que desconocía, esto impedía la extradición de Vicks a Inglaterra. Slipper se lo tomó con filosofía. No he perdido el sueño por este contratiempo porque he hecho todo lo que estaba en mi mano para conseguirlo. He tenido que liberarlo debido a una ley que no conocíamos ni él tampoco, se lo aseguro. Una noche que apareció en un programa de televisión sin sarcasmos pese a lo sucedido, levantó su copa y brindó por Jack Slipper y sus compañeros. Pero no creo que lo hiciese con sarcasmo. Tengo la sensación de que se sentía aliviado por haber ganado su lucha por la libertad. En agosto de 1974 Raimunda dio a luz un hijo. Vicks parecía establecido por fin. Por entonces Charmaine con quien todavía estaba casado había rehecho su vida y la de sus hijos en Australia pero mantenían una buena relación. Mi vida está ahora completa. No quiero volver a la cárcel porque no hay ninguna razón para que vuelva. Solo quiero vivir y terminar mi vida aquí en Brasil. Sería muy feliz si pudiera quedarme en Brasil hasta el fin de mis días. En Río todos conocían la verdadera identidad de Vicks y con el paso de los años se convirtió en una celebridad. Pero el 16 de marzo de 1981 recibió una desagradable sorpresa. Lo raptaron a la puerta de su restaurante favorito, lo llevaron al puerto de Belén y lo obligaron a embarcar en un yate que zarpó hacia Barbados, una colonia británica del Caribe. Vicks no tuvo más elección que someterse a sus captores. Cuando la noticia llegó a Londres, sus viejos amigos, incluyendo el ladrón de trenes Buster Edwards, por entonces vendedor de flores, estaban atónitos. Creo que las personas que lo han hecho deben ser animales. Han raptado a una persona por dinero, no porque sea un fugitivo. Todo lo que saben es que van a conseguir mucho dinero. Deberían ir a buscarlo los hombres del SAS. El yate llegó a Bridgetown, Barbados, el 25 de marzo. Vicks fue entregado inmediatamente a las autoridades y vigilado muy de cerca. Su llegada causó sensación en la pequeña isla. Se fijó una fecha para la extradición y permitieron a Vicks tener un abogado defensor. Llegaron periodistas de todo el mundo. Pero pocos días después del juicio tuvo que ser liberado por motivos técnicos. Aparentemente la policía había olvidado seguir los trámites legales cuando llegó a la isla y tuvo que soltarlo. Vicks regresó a Río el 24 de abril. Voló en un reactor particular financiado por compañías de televisión británicas y brasileñas. Cuando volvió a su vida anterior se preguntaba quién había ordenado el rapto y el traslado a Barbados. El ex soldado John Millar jefe de la operación siempre se negó a decir quiénes estaban detrás. Vicks era ahora incluso más famoso en Brasil y creció la demanda de entrevistas por parte de la prensa. También entretenía a los turistas por 50 dólares de la época con los relatos de sus hazañas como famoso delincuente. Pero eso era todo lo que le permitían hacer. Por su tipo de visado no podía trabajar en el país y a veces vivía precariamente. También se le exigía presentarse regularmente ante la policía federal. En 1985 Vicks organizó una fiesta para celebrar su libertad. Aunque he estado fuera 20 años he estado viviendo en el exilio todo este tiempo y para mí no tiene sentido seguir viviendo como un hombre perseguido. Estoy convencido de que con el tiempo las autoridades británicas considerarán mi caso lo revisarán y llegarán a una decisión definitiva. No creo que vayan a seguir persiguiéndome indefinidamente. Cuando cumplió 70 años Vicks parecía totalmente decidido a no regresar jamás a Gran Bretaña. De ninguna manera quiero vivir y morir en Brasil y quiero que mis cenizas sean arrojadas en Santa Teresa. Sin embargo en el verano de 2001 después de evadir a la policía británica durante 35 años Vicks débil y enfermo decidió que se había hartado de vivir como una atracción turística brasileña y anunció que quería regresar a Inglaterra. The Sun un periódico británico cuyo propietario era un magnate de los medios de comunicación Rupert Mardock envió su avión privado para traerlo a casa desde Río. Acompañado por su hijo Michael Vicks tuvo que ser conducido a través de una multitud de reporteros fotógrafos y equipos de la televisión para llegar a su avión. Cuando despegó finalmente de tierra brasileña Vicks se preguntaba con aprehensión qué ocurriría cuando aterrizara en Gran Bretaña un país que no había visto durante muchos años. Unos minutos después de aterrizar en Inglaterra Vicks fue arrestado aún dentro del avión para empezar a cumplir los 28 años de condena que le quedaban. Nuevamente su hijo Michael tuvo que llevarlo a través de una multitud de periodistas. después cuando Vicks fue trasladado a una prisión de alta seguridad Michael muy emocionado expresó sus recelos sobre la decisión que su padre había tomado. A la edad de 71 años y temiendo que el final de su vida esté cercano ha decidido regresar a este país voluntariamente. Esta decisión ha sido contraria a mis deseos y ni yo mismo ni su familia ni sus amigos de Brasil hemos podido disuadirle. Perdonen. Mientras tanto Vicks que anteriormente había sufrido varias embolias estuvo 24 horas en observación en el hospital de la prisión. Sus abogados trataron de conseguir una reducción de la sentencia original pero la apelación fue desestimada. Durante cuatro años tras su fuga en 1965 parecía haber desaparecido. Cuando lo encontraron eludió a las autoridades con una serie de extraordinarios golpes de suerte pero finalmente su suerte se acabó. de la sentencia de la sentencia de la sentencia Gracias por ver el video.